Pero nunca te olvidaré Puedes borrar mi memoria Puedes robarme mi joya Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Te olvidaré tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como más tarde que me pasará Para que no te más te hará Como olvidar tu ruta plura Como olvidar tu huevo la va Como olvidar tu huevo la va Como olvidar tu huevo la va Más que vivir, más que amar, y amar ¡Jabrón, coicken, premio Rhema! Como olvidar tu huevo la va Como olvidar tu huevo la va Con15 locos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!